El país acaba de observar como el viceministro del interior Gustavo García obstruyó un procedimiento legítimo de la Policía Nacional de Colombia al haber capturado a unas personas en flagrancia cometiendo daño en bien ajeno y delitos como los que acostumbran estos manifestantes violentos. El viceministro se equivoca y tendrá que responderle a las autoridades penal y disciplinariamente. Este gobierno se ha dedicado a complacer a todo el que delinca y nosotros como oposición y como ciudadanía no podemos permitir eso. Muy a primera hora vamos a presentar la denuncia respectiva penal y disciplinariamente para que ese funcionario responda y este gobierno entienda que no puede seguir vulnerando la ley y estar complaciendo bandidos a cada momento. Hoy vivimos una nueva jornada de protestas de violencia por cuenta de los que se dicen primera línea en el sector del portal de las Américas en Bogotá. Como siempre toda manifestación de estos sujetos encapuchados con piedras y otros objetos en sus manos no son en absoluto pacíficas, son muy violentas e hizo presencia en medio de todo esto el viceministro del interior Gustavo García, quien estuvo montado en una tanqueta y luego de conversar con los de primera línea que habían sido capturados, dos de ellos logró que los bajaran, les quitaran las esposas y quedaran en libertad. A propósito del hecho, inmediatamente todos a través de las redes sociales empezaron a cuestionar la actitud del viceministro del que se dice pues extranmito su función pública, inclusive prevaricó en la medida en que había hecho algo que no está dentro de su órbita de competencia. El servidor público solo podrá hacer lo que la constitución y la ley y el reglamento le permiten. En este caso no está lo de ayudar a que suelten miembros de primera línea. La policía dijo que no había sido distinto el asunto a que no habían encontrado elementos probatorios que permitieran mantener la captura. Vaya razón bien rara la que da la policía. El caso es que quedan en libertad y esto era, quiero que escuchemos lo que decían estos señores de la primera línea ayer en medio de la reunión a la que obligaron al gobierno Petro a asistir. Y el gobierno Petro asistió con su representante, el viceministro del interior, Gustavo García. Estas son las arengas que lanzaban los de primera línea ayer en la tarde. ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Y que responde más duro que nunca! ¡Vivas! ¡La que está gritando! ¡Mi sueño! ¡El que sigue entero! ¡Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando! ¡Que retiren estos dos! ¡Vive en cada compañero! ¡Por nuestros muertos! ¡Y un minuto de silencio! ¡Toda una vida de combate! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta siempre! ¡Hasta dónde! ¡Hasta la victoria! ¡Y si es necesario! ¡Hasta la muerte! ¡Ven! Pues estos son los pacíficos de primera línea gritando estas arengas. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta la muerte! ¡Si es necesario! Y hasta la victoria. Pero no ganaron las elecciones, pues. Pero claro que ganaron las elecciones y están protestando contra el gobierno que eligieron. ¿Y ahora qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren ganar? Que dejen en libertad a todos los angelitos que el año pasado, en medio de la violenta protesta, terminaron procesados por daño en bien ajeno, por agresión a servidor público. Quieren que les den la libertad inmediata, como si eso fuera una orden, aunque lo ha intentado el presidente Petro. De todas las formas, tanto así que en la ley de seguridad, en la ley de paz total, que se tramitaba hoy en el Senado de la República, habían metido tremendo mico en el artículo 17, donde se facultaba al presidente de la República para que pudiera ordenar indultos a personas que hubieran sido capturadas y procesadas en el marco de lo que llaman ellos la protesta social. Eso no pudo ser. El ministro del Interior dio a conocer que lo tenían que retirar. Pero el viceministro García dice que habrá un nuevo proyecto de ley para otorgarle amnistía a la primera línea. Es lo que dice el señor viceministro. Pero escuchemos qué fue lo que pasó y qué decía el viceministro en momentos en que se veía la tensión por cuenta de tratar de sacarlos de una taqueta. ... que hoy la persona más alta en la Policía Nacional, en todo el aislamiento de la Policía, hoy vino acá y nos ayudó a dar la orden para que cese la acción del ESMAD. Eso también son hechos que hay que valorar. Hay que valorar. Ahora no podemos que no lo paramos todos. Es lo que les decía el viceministro. Él dice que no intercedió en ningún momento por la liberación de los de primera línea, aunque les prometió que iba a haber ley para amnistiarlos. Le exigieron que porque había llegado tarde, él tuvo que dar explicaciones, dijo que estaba con su familia. No, no, no. Es terrible. Esto parece subreal. Lo que pasó ayer es subreal. Lo cierto es que la exigencia que están haciendo a otra exigencia que tienen ellos entre manos es que tienen que acabar ya con el ESMAD, que no quieren más ESMAD, que les cambiaron de nombre, pero que ese no es el cambio, que no están de acuerdo. Esa fue la situación que se vivió ayer en Bogotá por cuenta de primera línea, que sigue protestando esta vez contra su propio gobierno. Contra el gobierno que eligieron. Bueno, qué maravilla. Y aprovechemos para que la gente distinga la diferencia que hay entre una amnistía y un indulto. La gente no tiene eso claro. En la amnistía se para el proceso. Hay un proceso en marcha contra alguien por la posible comisión de un delito. Lo declaran, le declaran la amnistía y queda libre del proceso que sigue en curso contra él. El proceso se suspende y se anula. En el indulto se revierte una sentencia que ya se dictó. Ahí no hay un proceso en marcha, sino una sentencia ya consolidada, ejecutoriada, decimos los abogados. Esa es la diferencia con el indulto. Los de primera línea querrán amnistía e indulto. Que cesen los procesos ya iniciados y que pongan en la calle a los que ya fueron condenados. Bueno, entonces ahora es el gobierno de Gustavo Petro el que tiene que lidiar con sus propios angelitos. Y el de la alcaldesa de Bogotá, ¿no? ¿Cómo es que los llama ella? Mis muchachos. Mis muchachos del corazón. Mis muchachos del corazón. Mis muchachos del corazón. Y a los muchachos del corazón indígenas que atacaron a la gente y a la policía. Y que destruyeron los vitrales del edificio de Avianca. Ya lo soltaron, ¿verdad? Lo soltaron a todos. Claro, porque resulta que ante el juez de control de garantías no había un traductor para que pudieran hablarles en español y se pudiera entender. Esto es ridículo. ¿Quién le cree que no hablaban español? Por favor. Pero pues ellos son vivísimos y entonces dijeron que no, que solo hablaban en lengua. Entonces, al hablar solamente su dialecto, su lengua, pues entonces no pudo levantárselo. Y ya, quedaron en libertad. Fin de la historia. Incertidumbre de contratos en el sector minero. Que se van a respetar los que hay. Es lo que parece quedar claro. Nuevos contratos. Nuevos contratos no hay. Pero sí un verdadero tsunami de comentarios y de expectativas. Lo dice Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. Y que el único que puede apagar esta mecha encendida y destruir este tsunami es Gustavo Petro. Petro no fue al Congreso de Camacol. Unas veces llega tarde y otras veces simplemente no asiste. El Congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción. Los abogados que defenderán a Colombia en Nicaragua. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es su trayectoria judicial? ¿Cuáles son sus conocimientos internacionales? ¡Ay, Dios mío! Sigue desaparecido el niñito. El niñito que convirtieron en objeto de una ritualidad satánica. Parte el corazón. Las autoridades, como siempre, investigan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.